Música Muy buenas chicos y chicas, soy Crao Es y hoy estamos en un nuevo vídeo de Life in Bunker Un juego que ha salido hoy, muchas gracias a la desarrolladora por haberme proporcionado este juego Porque precisamente era un juego que estaba siguiendo desde que se dio a conocer Y estaba esperando a su lanzamiento que como digo ha sido hoy 25 de febrero Así que bueno, muchas gracias a Flox Studios por haberme dado este juego Y como veis es un juego en el que sucede algo en la superficie de la tierra Y un grupo de personas se va a tener que ir bajo tierra, se va a tener que crear su propio búnker Entonces es un juego de construcción y gestión en el que vamos a tener que desarrollar o que crear ese búnker Vamos a tener que hacernos cargo tanto de la maquinaria como de cada una de las personas que va a vivir en ese búnker Cada una de las personas va a tener sus propias estadísticas, van a tener edad Entonces vamos a tener que gestionar todo eso Vamos a verlo porque hoy no voy a empezar ninguna serie ni nada Simplemente va a ser pues una primera toma de contacto con el juego Y si veo que os gusta, bueno pues por qué no, podemos empezar una serie Y adentrarnos un poquito más en el juego y ver pues qué es lo que tiene Así que bueno, vamos a empezar una partida Hoy pues también vamos a repasar un poquito el tema del tutorial y todo eso Para que veáis todo lo que trae el juego Vale, nueva partida, búnker por ejemplo Tamaño del mundo vamos a elegir grande Porque bueno, como solo va a ser un vídeo pues que tengamos espacio Para crear todo lo que queramos Mineral, bueno podemos elegir la cantidad de mineral que hay Normal, mucho Vamos a dejar yo creo que unas estadísticas estándar para empezar Cuevas, pues normales También eventos que van a suceder eventos Como veis enfermedades, terremotos, averías Vale, y hombres topos Número de enemigos generados en la partida Que son, bueno, es el nombre que reciben los enemigos en el juego ¿No? Hombre es topo Vamos a poner todo en normal, vamos a dejarlo así Y el tutorial que lo vamos a activar Bueno, pues para verlo Vamos a ver cómo, qué trae el juego ¿No? Vale, pues aquí estamos en el tutorial Como digo, pues va a ser un vídeo en el que también va a haber bastante texto Pero porque quiero que nos familiaricemos todos con el juego Y que veamos pues qué trae ¿No? Así que bueno Enhorabuena, ha sido elegido nuevo supervisor Este es un curso de introducción obligatorio para nuevos supervisores Pero ya sabes, fue escrito por algún burócrata Que nunca puso un pie en un búnker Si ya sabes cómo desenvolverte Podemos cancelarlo y empezar a trabajar de verdad No se lo diré a nadie, te lo prometo ¿Quieres hacer el curso? Por supuesto que sí Y vamos a ver pues qué trae ¿No? Vale, mover la cámara Las teclas Aquí tenemos el búnker Como veis Que bueno, iremos Se genera También Lo tengo que decir Se generan mundos aleatorios ¿Vale? O sea, el búnker que te viene al principio Viene con lo básico Ahora os explicaré Qué trae cada cosa Pero viene con lo básico Con lo cual pues nosotros tendremos que Tendremos que ir ampliando Lo estoy viendo Porque antes, bueno Me he metido simplemente pues para ver cómo era el juego Y el búnker era completamente diferente Había más salas Había creo que cuatro o cinco salas Este solo trae tres salas aquí Y creo que esta es la puerta principal Que lleva la superficie Así que bueno A lo que íbamos El tutorial Mover la cámara Con las teclas FG Me gustan bastante Lo que son los 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 controles Para mover la cámara Pero bueno También lo podemos hacer con el ratón ¿No? Con la Con la rueda del ratón Vale El tiempo es algo abstracto Para cada Y para cada uno Transcurre de manera diferente Dentro del búnker Este panel muestra el tiempo Dentro del búnker Y los botones que lo controlan Tiene Lo he estado pensando antes Y tiene que ser súper agobiante Vivir en un búnker ¿No? Sin ventanas Con un olor a suciedad A tierra Todo el rato Pero Pero no sé Es que Me ha venido a la mente antes Viendo Viendo el juego Vale Siguiente Capa principal Y de suministros Un supervisor Bueno al principio Ya sabéis que te explica Todo lo de los recursos Y eso Pero bueno Que nunca está mal saberlo Para que Para que lo veáis También vosotros Que no conocéis el juego Un supervisor experimentado Sabe que el búnker No está compuesto Simplemente de paredes y suelos Sino también De complejos sistemas De suministros De electricidad y agua El búnker Además de la capa principal Que muestra Todos los objetos Y residentes Tiene otras capas Escondidas a simple vista La red de agua Y la red eléctrica Para cambiar entre una capa Y otra Usa los botones correspondientes Aquí los tenemos Así que Vale Le damos a siguiente Esto nada Simplemente Explica lo de las capas Oxígeno El aire subterráneo Contiene muy poco oxígeno Pero mucho polvo Y suciedad Lo que hace que respirar No sea tarea sencilla Como veis Intentan acercarlo Un poquito a la realidad Tenemos que ocuparnos También del oxígeno Los residentes Necesitan un suministro Constante de aire fresco Y limpio Cada nivel subterráneo Tiene su propio nivel de oxígeno La falta de oxígeno En el aire Puede acarrear Terribles consecuencias Para los residentes Nos tendremos que ocupar Siempre del oxígeno Que de ello también Se encarga Varias máquinas Que ahora Os iré explicando Poco a poco Vale Como supervisor Tienes que recordar Que el búnker Puede crecer No solo en anchura Sino también en profundidad El mundo subterráneo Del búnker Está compuesto De 8 niveles subterráneos Que se extienden Muy profundamente Para cambiar entre ellos Usa las flechas Para acceder Los niveles accesibles A los residentes Tendrás que construir Ascensores Pero no nos anticipemos Tenemos una larga lista De tareas por delante Antes de llegar ahí O sea que tenemos que construir Incluso ascensores Para llegar a los diferentes niveles Que creemos nosotros En el búnker Vale Como veis Bueno pues nos explica Todo al principio Pero ahora va a ser Un poquito más ameno El supervisor Ha de tener siempre a mano Toda la información relevante Para acceder rápidamente A las estadísticas del búnker Pulsa estadísticas del búnker O a tabulador Esta ventana Muestra toda la información Importante relativa al búnker Sus residentes Mejoras Y lista de eventos Más recientes Vale Un buen supervisor Siempre sabe Cuando es el momento adecuado Vale Aquí nos dice El tema del menú Modo del cursor Aquí tenemos la estructura básica Que contiene Paredes Suelos Y los suministros En plan de cables eléctricos Y tuberías Que van por el suelo Vale Infraestructuras Contiene todos los objetos disponibles Todo el tema de camas Cocina Pues todo lo que Todo el tema de maquinaria Todo lo que Lo que está dentro del búnker Y destruir Que sirve para destruir Pues todas las cosas Vale Recursos principales Esto es interesante Aquí tenemos los residentes Aquí los puntos de investigación Que estos Bueno Ahora veremos Cómo los conseguimos Tenemos la basura Que se va a generar basura también Y tendremos que guardarla En un contenedor Este es el material de construcción Que ahora os digo Cómo se genera Los minerales Tenemos fruta Tenemos verdura Tenemos cereales Y tenemos pescado Vale Siguiente Como nuevo supervisor Debes recordar Que el cambio El cambio generacional Es necesario Para que el búnker Cumpla sus objetivos Esto es una cosa Muy importante Selecciona la incubadora Cada incubadora Puede mantener Y producir Hasta tres embriones A la vez Pulsa el símbolo Este de gotita Para comenzar La producción De nuevos residentes Cuando un embrión Este completamente Desarrollado Un nuevo niño Totalmente sano Aparecerá en el búnker O sea Esto es como los sin Un poco Pero bueno Sin chingar Está en la incubadora Ahí le damos al botoncito Y se van generando Niños Que bueno Pues lógicamente No sé si llegan a morir Las personas Pero sí que van cumpliendo Una edad Entonces yo no sé Si llegan a morir Y tenemos que también Estar ocupados De eso Del tema De crear niños Así que Bueno Esto Aquí tenemos El búnker Es que me estoy fijando En cómo está todo Mira Dónde están las lámparas Cómo está todo construido Así que Nos vamos aquí A la incubadora Vale Y tenemos aquí Pues para Para generar A los bebés ¿Qué pasa? Que nosotros necesitamos Puntos de investigación Si queremos que Que el bebé Tenga una profesión Determinada Pero como no tenemos Ningún punto de investigación Pues le damos a crear Y es la máquina El que crea Aleatoriamente Su profesión O sus puntos fuertes Digámoslo así Puntos fuertes De esa persona Que se crea Entonces Como no podemos Como veis aquí Si no nos deja Coste 15 puntos De investigación Y no tenemos Pues no ponemos ninguno Y vamos a activar Los tres Fase embrionaria Fase embrionaria Y fase embrionaria Y bueno Pues tendremos que esperar A que se generen Estos Estos niños Como supervisor También estás a cargo De la distribución De la distribución Del trabajo Entre los residentes Los residentes Del búnker Son capaces De realizar Trabajos Muy diversos Pero cada residente Es único Y puede ser asignado Solo a tareas específicas Vale Simplemente Nos dicen Que tenemos Que Bueno Que Seleccionar La profesión Que queremos De cada Humano De cada persona Que hay Dentro del búnker Nos dicen Que seleccionemos A tres residentes Que sean Trabajadores Vale Vamos a cerrar La ventanita De la encubadora Y le damos A tabulador Y aquí tenemos Todas nuestras Personas Como veis Cada uno Tiene su propio nombre Que eso A mi Mira Son detalles Que me gustan Bastante Incluso Como veis Aquí podemos Cambiar El nombre A los residentes Que esto También es una cosa Muy interesante Pero bueno Vemos aquí La edad La salud Y todo El tema De profesiones Como veis Aquí vienen Los puntos fuertes Que os he comentado Antes De cada persona Y que puede ser Cada persona Este puede ser Por ejemplo Conserje Este ingeniero Y este granjero Entonces bueno Nos han dicho Tres trabajadores Vamos a elegir Por ejemplo Mira Aquí como son Muchos conserjes Vamos a seleccionar A este A este cocinero Y a este también Vale Ahí tenemos Tres trabajadores Como nuevo supervisor Has de saber Que el búnker Como cualquier otro lugar Por cierto Me gusta mucho La música de Fondel Es muy simple Pero no se Tiene algo que me gusta Debe mantenerse limpio Para encargarte de esto Necesitas conserjes Los conserjes Limpiarán la basura En el búnker Como vemos aquí Y también se encargarán De los desprendimientos Toda la basura Recogida Irá a los contenedores De basura Como os he comentado Ahora selecciono Ahora selecciono Un residente Y le damos Ahí a conserje Vale Pues va a ser Por ejemplo Este Por ejemplo Vale Si vamos a ponerle así Llegado el momento Vale Ahora empezamos ya A lo que es la construcción Y a Bueno pues a gestionar Un poquito nuestro búnker Vale En el panel Tenemos que destruir Un lugar Que sea un espacio De 10 por 10 Pulsar Y demás Vale Cuando esté satisfecho Le damos a confirmar Esto pues simplemente Pues no lo voy a leer Porque podemos ver Que ahora lo vais a ver Vale Tema de suelos También muy importante Construir suelos Construir automáticamente Sus respectivos techos Vale Si construimos suelos Construye sus techos Así que coloca suelos En las casillas vacías Para evitar posibles Desprendimientos Esto es importante Porque si no hay Desprendimientos Y bueno Nos ensucian un montón El búnker y demás Hay varios tipos de suelos Que aquí los tenemos Y bueno Algunos objetos Solo se pueden colocar Sobre determinados suelos Como son estos Que solo se pueden colocar Sobre cemento Eso ya lo iremos viendo Y en el panel De modos Selecciona estructura básica Y bueno Construimos los suelos Que ahora lo vamos a hacer Vale Después para terminar La habitación Tenemos que colocar Las paredes Aquí en el menú de paredes Que es lo que nos explica Y más Pues tenemos que construir 6 camas individuales En este En este búnker Que ahora os iré comentando Vale Lo primero de todo Va a ser abrir espacio En nuestro En nuestro búnker ¿Dónde lo vamos a hacer? Pues no lo sé Aquí está la puerta De la superficie Vamos a ver Que espacio tenemos Por aquí Incluso este Es el reactor pequeño Vale El reactor pequeño Y la Aquí tenemos La bomba de agua Vale Pues entonces Vamos a Crearlo Yo creo que aquí Esto es una Una buena sala Para crear nuestra Siguiente habitación Aquí tenemos el tema De paredes El menú Vale Paredes Que viene pues Paredes Suelos Y todo el tema Electricidad De cables Tuberías Infraestructuras Que os he comentado Que es todo lo que hay dentro Y esto para destruir Así que Vamos a empezar A construir Una de las cosas Que bueno Tenemos que hacer siempre Es seleccionar Y luego confirmar O sea que podemos Hacerlo tranquilamente Pensar que vamos a hacer Y luego pues ya Empezar a Confirmarlo ¿No? Vamos a abrir aquí Un hueco grande Las casillas que no me dejan Es porque ya hay un hueco abierto ¿Vale? Y esperemos que no nos encontremos Con ningún hombre topo Esos enemigos que nos han comentado antes Así que Incluso podemos abrir aquí espacio Vamos a abrir espacio Sin quitar estas paredes Y así tenemos Nos han dicho 10x10 Pero bueno Yo voy a crear así Una sala bastante grande ¿Vale? Y yo creo que me va a servir Así que no va a haber problema ¿Vale? Confirmamos Y ahí nuestros trabajadores A los que hemos asignado Estos dos Estos tres Pues van a empezar A romper lo que son las paredes Que ahí los tenemos Como Como utilizan el taladro ¿No? Para romper todo eso Y ahora empezamos a construir Pues todo lo que nos han pedido ¿No? Construir camas y demás A ver Lo suyo Como a mí me gusta tener En este tipo de juegos Todo muy organizado Lo suyo es crear salas Pues para Para diferentes cosas ¿No? Aquí lo tienen un poquito Desorganizado Vale Los pequeños terremotos Pueden causar derrumbes En las casillas vacías Hasta que los conserjes No lo limpien No podrás construir ahí Bueno Eso no hay problema De momento no tenemos conserje Así que tendremos que asignar Algún conserje Para que limpie estos A ver Creo que no tenemos Ah sí Ahí tenemos el conserje Con la aspiradora Perfecto Ahí está limpiando Creo que lo ha asignado Ah no lo había asignado Yo es verdad Vale pues lo que os decía Como los mundos se crean Aleatoriamente Antes En el mundo que he creado Que os he comentado Simplemente para ver Como era el juego Tenía todo un poquito Tenía todo un poquito más organizado Por ejemplo El tema de armarios De basura y demás Lo tenía en una sala El tema del generador De electricidad Y la bomba de agua En otra Entonces eso es lo que a mí me gusta Yo pues Cuando juegue Cuando me cree una partida Me imagino que lo haré En diferentes salas Por ejemplo El tema de armarios Para guardar Pues material de construcción Minerales Todo el tema de comida En los frigoríficos Lo tendré en una sala Que va a ser Pues sería la sala De almacenamiento Por así decir En otra sala tendría Pues todas las bombas de agua Y los generadores de electricidad Estos son los aparatos Que antes os he comentado Que son los que Que generan el oxígeno Como veis ahí Esto no puede dejar de funcionar Porque si no Tenemos un problema serio Con el oxígeno Ahora como veis Está a tope Estos son los generadores pequeños Y este es el grande La incubadora Aquí tenemos los diferentes armarios Que por ejemplo Este es para material de construcción Aquí también el simbolito Para guardar material de construcción En cada armario Caben 500 recursos ¿Cómo van esta gente? Vale Tenemos tiempo Lo que os digo Tienen 500 ¿Vale? Para guardar 500 recursos Entonces pues Por ejemplo Tenemos 2 de material de construcción Aquí nos sale 1000 Y aquí tenemos 500 de minerales Con lo cual Nos tenemos Ahí los 500 Pero bueno Se puede guardar lo que quieras Incluso aquí Creo que esta es la opción Para guardar pues Ambas cosas Aquí tenemos el frigorífico ¿Vale? De momento solo tenemos un frigorífico Que nos han generado de fruta Para guardar 40 de fruta Lo demás no podemos hacerlo Porque no tenemos donde guardarlo Y la fruta la tenemos llena O sea el frigorífico Está lleno Y aquí pues los depósitos O el contenedor de basura Donde vamos a guardar toda la basura Lo que no sé Es cuando Cuando se llene No sé si Habrá alguna forma de vaciarlo Me imagino que sí O simplemente será Construir más contenedores Para seguir Generando esa basura Vale Lo siguiente que nos han dicho Ha sido Que construyamos suelo No sé que suelo poner Yo creo que voy a poner El suelo rojo Porque no tenemos suelo rojo Nos han dicho uno de estos dos Pues vamos a poner suelo rojo Para que... Ah no Sí, sí, sí Suelo rojo Es verdad Digo a lo mejor Lo que tenemos que crear Son... Son paredes ¿No? Pero... Pero no Vamos a generar primero el suelo Como veis No sé por qué no han hecho A lo mejor es que yo no sé Chicos Hacer lo típico ¿No? De ir a esquina a esquina Y construir todo Pero bueno Así pues es más preciso Todo también ¿No? Así que bueno Confirmamos Y van a empezar a construir El suelo Después del suelo Pues vamos a poner paredes Que por qué no Vamos a empezar a construirlas ya ¿Vale? Mientras van generando el suelo Y paredes Aquí las tenemos ¿Dónde? Ah vale Claro Porque hasta que no construyan el suelo No podemos hacer el tema de paredes Pero bueno Pues vamos a ir Mirando esto un poco Por cierto El tema de estadísticas Tenemos aquí la edad Que sale tres No sé a qué se refiere Porque no creo que sean No creo que sean tres años Porque ahora Veréis que los niños salen Con cero Entonces no tienen mucha pinta de niño Y los niños tienen pinta de niño Ahora lo veréis Cuando salgan Pero aquí Como vemos en tiempo Muestra cuántos ciclos Han transcurrido en el búnker O sea que Su sistema de medición Imagino que es El tema de ciclos ¿No? Un ciclo Dos ciclos No sé No sé a qué se referirá Pero bueno Nivel inferior Como veis Pues podemos mirar los niveles Este está oscuro Completamente Mira aquí tenemos Pues minerales Para extraer en el nivel 4 Y bueno Pues poco a poco Porque luego tendremos que crear ascensores Como os he comentado Y todo eso Aquí tenemos dos huecos De momento vamos a Vamos a crear todo el muro ¿Vale? Y ya iremos ampliando Cuando nos vaya Cuando nos pida El juego ampliar Porque tenemos que hacer un montón de cosas ¿Sabes? Aquí como veis La entrada A ver un momentito Vamos a crear la pared ya Porque ya están terminando De todas formas Se puede acelerar el tiempo ¿Vale? Esto siempre viene bien Cuando no quieres Estar mucho rato Viéndoles como construyen Y aquí tenemos la pared ¿Vale? Vamos a construir la pared Como os digo Creo que se ha metido alguien aquí Y como no salgáis Os vais a quedar ahí encerrados Pero bueno Yo ya no me hago cargo de vosotros Vosotros sabréis A ver Vale Seleccionamos el cursor Vamos a girar un poquito la cámara Vemos que ya no hay nadie Por suerte Y bueno pues Confirmamos Que se nos olvida Confirmamos ahí Y ya empiezan a construir esas paredes Lo que os decía Salida a la superficie No sé cómo funcionará esto Como veis 50 ciclos Que equivalen a 500 años Ah vale Vale La entrada principal Estará sellada 50 ciclos Se abrirá cuando la atmósfera Permita la vida en la superficie Abandonar el búnker Esto es interesante No sé cómo funcionará esto Acaba de salir el juego O sea que me imagino Que irán metiendo cosas Mira el suelo Con las paredes Queda bastante bien Va a ser como nuestra habitación ¿No? Vale Y vamos a seguir construyendo Chicos Nos vamos aquí Nos vamos al tema de residencia Y a quien ¿Qué ha pasado? Ah vale Están aplaudiendo Porque han nacido los niños A ver Aquí vienen los eventos Ha nacido Este parece Regordete Bravo Una nueva pequeña residente Tenemos una nueva incorporación Al búnker La pequeña Tal 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 Ha nacido Vale Aquí vienen todos los eventos El tutorial Suministro Investigación Todas las estadísticas Como veis Y aquí están los niños Que como veis Los niños pues Pues se parecen a niños ¿No? El juego Como habéis visto en el trailer El vídeo principal Que ha salido No No los crean con cara Pero bueno Eso tampoco me interesa ¿No? Porque tampoco es algo importante En el juego Pero Bueno Como veis Tienen aspecto de niño Imagino Mira aquí sale La edad 0 Julia Vale Siguiente Que me entretengo demasiado Construir camas Vale Pues vamos a construir las camas Residencia Y aquí tenemos las camas Nos han dicho que construyamos 6 camas Así que Vamos a ponerlas Una aquí No nos van a caber las 6 ahí ¿No? Espera, espera No la construyas ¿Por qué tan rápido? Vale Pues otra aquí Otra aquí Otra aquí Y Y Son 4 Vale Y aquí es que si no voy a Pues las voy a construir Es que si las construyo aquí Yo no sé si van a poder Las construimos juntas Chicos Lo que pasa que me va a quedar Ahí un hueco Ahí Vamos a construirlas así juntas Yo creo que si van a poder Acceder a la cama Siempre me gusta dejar un hueco Pero bueno Vamos a dejarlas así Vale 6 camas Y cuando las construyan Pues nos dirá el tutorial A ver que tenemos que hacer Vale Tenemos Por cierto El color Vale Ahora os lo explico Supervisor Confío en que tú Al igual que yo Detestes el hedor del sudor Y otras cosas peores Así que construyamos Dos retretes Y dos duchas Vale Pues vamos a construir Dos retretes Y dos duchas He construido una cama de demás Pero bueno Es que si no he quedado Un hueco feo ahí No pasa nada Vale Dos retretes Y dos duchas Lo tenemos por aquí Ducha y retrete Vale Pues dos duchas Que las vamos a colocar Yo creo que aquí Los retretes No vamos a colocar Las duchas Si nos caben aquí Dos duchas aquí Y los retretes Que a lo mejor Tenemos problema Porque los retretes Ah vale Pues lo podemos colocar aquí Al lado de la salida Espera que no os quiero marear Mucho con la cámara Vamos a alejar un poquito Y al lado de la salida Hay los dos retretes Vale Pues dos retretes Y dos duchas Que tenemos por ahí Lo que os decía El color de cada persona Pues indica Cuál es su profesión Como vemos aquí El color azul clarito Son de trabajadores El color naranja Es que no tiene ninguna Profesión asignada De momento Y el color amarillo Es el conserje Que el conserje Yo creo que nos ha tocado Como una especie De señora mayor Vale Buen trabajo Los retretes Y las duchas Están construidas Nos dicen Que necesitan agua Lógicamente Que tenemos que construir Pues tuberías Y que lo de siempre Nunca conectes Pues más de la cuenta Más tuberías de la cuenta Porque nos quedamos sin agua Es sopeta Y nos quedamos sin agua Aquí las bombas Que como veis Pues tienen su Su cantidad de agua Entonces pues tendremos Que construir otra bomba Vale Pues nos vamos Al tema de electricidad Y agua Cable eléctrico Lo vamos a tirarlo Desde aquí Ya que el cable eléctrico También lo podemos tirar Por ejemplo Desde la puerta Porque da electricidad Pero bueno Vamos a ponerlo aquí Ahí lo tenemos Y mira Vamos a tirarlo directamente aquí Y ya da electricidad al otro Y aquí pues lo mismo Vamos a poner Quizá Vamos a utilizar Mira desde aquí Que parta desde aquí Y que vaya hasta esta zona Así me deja Vale Confirmamos la construcción Y ahí vamos a ver Cómo empiezan a construir Las tuberías Mira ya está construida Y también lo que vamos a necesitar Pues va a ser Tenemos la vista de electricidad Vamos a ponerlo Esta vista La que tenemos Y vamos a necesitar Como hemos visto Agua también No Agua es lo que Hemos puesto cables Vale Necesitamos agua Entonces lo podemos tirar Desde la tube Desde la bombona de agua O desde las tuberías Pero bueno Ya que tenemos aquí la bombona Vamos a ponerlo aquí Y este pues que vaya directamente Ey Este me sobra Y esta hasta aquí Vale Perfecto Confirmamos Y ahí también van a construir El tema de las tuberías Que lo tenemos por ahí Y yo creo que vamos a tener Que ir asignando poco a poco En distintas profesiones Vamos a ver ahí Que termine Como veis Parpadean la luz Eso es porque no Y aquí cuando ya no Porque no tiene agua Y cuando no parpadea Pues es porque ya está recibiendo agua Lo que pasa que les he puesto Electricidad Y no necesitaban Por lo que estoy viendo Porque cuando necesitan electricidad Te sale una luz verde Como esta Que veis ahí Vale Estimado supervisor Para reabastecer las reservas De materiales de construcción Necesitas extraer mineral Vale Entonces Para el material de construcción Necesitamos minerales Va a ser el producto en bruto Por así decir Construye un extractor de mineral En un yacimiento de mineral Lo más probable Es que tengas que abrirte paso Pues para encontrar uno Y construimos ahí el yacimiento Que son esto que hemos visto En la planta número 4 Pero lógicamente Como no podemos construir ascensores Tenemos que buscar un extractor Pues aquí Vamos a empezar a picar Yo creo que por Mira vamos a No por esta zona no me gusta Vamos a picar Por ejemplo por aquí Por aquí Y abrimos pues otro Es que otra puerta por ahí No quiero abrir Pero por aquí tampoco Queremos otra puerta Bueno venga Vamos a picar por aquí ¿Por qué no? Vamos a empezar Vamos a torcer aquí la cámara Y empezamos a picar Lo que pasa que A lo mejor Tengo que quitar esa lámpara ¿No? Que está en medio Pero bueno Tampoco me importa Vamos a hacer un De momento Un recorrido así Más que nada Para ir explorando ¿No? Y cuando ya eso Pues haremos un cuadrado grande Pero bueno Hasta que no encontremos un Un extractor Pues no podemos hacer nada ¿Vale? Vamos a ver esos trabajadores A ver si curran rápido Tenemos que estar pendiente También de la edad De cada uno De nuestros trabajadores Porque Lógicamente Cuanto más jóvenes Más eficientes Van a ser en el trabajo Conforme se van haciendo mayores Pues van a siendo un poco Me imagino que van siendo Un poco más lentos Pero bueno Vamos con ello Ahí estamos A ver si encontramos pronto El La reserva de minerales Para poder colocar el extractor ¿Vale? Vemos que no Vamos a seguir picando por aquí Ahí lo tenemos Confirmamos Incluso nos podemos ir un poquito Hasta esta zona A ver si encontramos algo Vale Por ahí Yo juraría que tenemos A tres trabajadores ¿Dónde está el tercero? ¿Está haciendo el vago? Ah míralo ahí No puede salir de ahí Ah vale Porque no puede salir Entonces a lo mejor Tampoco pueden acceder a la cama Pues no lo sé chicos ¿Eh? Ahora vamos a darle aquí al play Sin ocupar Yo creo que sí ¿No? No lo sé Pero bueno Como es una cosa de prueba Simplemente el vídeo Pues tampoco nos vamos a Nos vamos a comer mucho la cabeza Vale Seguimos sin encontrarlo Pues vamos a seguir picando chicos Nos venimos a esta zona Por ejemplo Vale Vámonos a esta zona Incluso vamos a hacer esto Para que quede un poquito más simétrico Todo Ahí lo tenemos Por favor Ahí está Perfecto Le abriré paso a este trabajador Vale No os preocupéis Seguramente haga pues Como una especie de pasillo Incluso lo podemos hacer ahora ya Ya que no No está haciendo nada Pues mira Que pique por aquí Ahí lo tenemos Este nada Este por aquí Ahí confirmamos ¿Y qué ha pasado? Ahí hemos encontrado El primer enemigo Vale O sea que Los hombres topos Han cavado un agujero Hay que cerrarlo Antes de que invadan el búnker Y quien se encarga Pues nuestra señora Nuestro conserje Se encarga de De cerrar esos Esos agujeros Para que no salgan más Hombres topo Vale Pues vamos a seguir Abriendo paso por aquí A ver si lo encontramos ya Porque sinceramente Vale Ha habido un Derribo Si no me equivoco Podemos darle al botón derecho Y directamente nos dice Pero mira No nos han ensuciado nada Los derribos Pues lógicamente Suceden en sitios Donde no hay techo Aquí como ya tenemos techo Ya sabéis que Cuando se construye el suelo Se construye el techo Pues es más difícil que haya No sé si podrá haber Creo que no Pero bueno Donde va a haber Es en estas zonas Que estamos abriendo Que es donde Vale No nos deja picar aquí Porque aquí ya hay piedra Y tenemos que investigar Lo que es el taladro Porque esto Pues lógicamente Tenemos que ir investigando Tenemos que ir Desarrollando nuevas Pues nueva tecnología ¿No? Para Vale Y esto también Lo puedo quitar ¿No? Y así No hace tan feo Y bueno Pues tenemos otra sala Ahí que podemos Construir lo que sea Vale Lo que quiero encontrar Ya es el extractor Por favor Vamos a La reserva Perdón La reserva Para construir El Para sacar Pero Están tardando Bastante Está escondido En este mapa Como ya os digo Es aleatorio Entonces pues tampoco sabemos Vaya algo se ha roto Si no has olvidado Asignar a un residente La profesión de ingeniero Pronto se encargará del asunto Pues si lo he olvidado Así que vamos a A poner de ingeniero Vale Pues este va a dejar De ser conserje Y se va a encargar De ingeniero Y este va a ser Nuestro nuevo conserje Porque si no No tenemos a nadie Donde Donde Ah bueno si Teníamos a este Claro Bueno da igual Ya que lo tenemos Mira este va a ser El granjero Antón por ejemplo Vale Chicos Si no os encontráis algo Me estáis aburriendo un poco Vamos a picar así En línea recta Que a lo mejor Es mucho más sencillo Por aquí ya no me dejaba Porque se utilizaba el taladro Y por favor A ver si encontramos algo Por aquí Todo sea que encontremos A un hombre topo De estos Y nos ataque otra vez Hay que tener cuidado Con esa gente Esa gente O esos bichos O lo que sea Vale Esto que Se ha convertido En una mujer adulta Vale Ha crecido un niño Imagino que los otros tres También irán Los otros dos Irán también Seguidos Porque más o menos Nacieron a la vez Ahí los tenemos Vale A ver por favor Donde están Mis minerales Tan difíciles Mira que pedazo de zona He abierto O sea Lo que podemos construir El bunk Ah mira si está aquí No lo había visto Vale 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 Nada Quitamos todo esto Y nos venimos aquí chicos Nos venimos directamente aquí Y tenemos ahí El hombre topo Está Guardando Mira vamos a crear Un pasillito Vale Tampoco nos vamos a complicar Mucho la vida Ahí lo tenemos Perfecto Dos Uf Hay que tener cuidado eh Hay que tener cuidado chicos Vale Tenemos tres trabajadores Imagino que podrán Pelearse con ellos Y aquí construir El extractor ¿No chicos? Para luego Le tendré que dar Electricidad También para que funcione Y demás Mira ahí lo estaba arreglando El ingeniero Como veis el ingeniero Pues tiene otro tipo de azul Otro Otra vestimenta Otro Otro azul más oscuro Vale Ahí están luchando Eh Eh Ahí los tenemos Vamos a ver Que no nos peguen Por dios Luchar contra ellos Eh Tres 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 La primera muerte Bajo tu supervisión Un triste día Para todo el búnker Por favor Que no muera nadie más Ahí tenemos Al señor rubio Que ha muerto No pasa nada No pasa nada Porque aquí llega Nuestro conserje Le da un poquito Con la aspiradora Y aquí nadie ha visto nada Vamos a ver Mira al conserje Como le pega Ahí perfecto Vale Eh Tenemos aquí una calavera Los conserjes pronto Se harán cargo de esa calavera Y nadie lo ha visto Como digo Vale Pues seguimos Seguimos abriendo A ver que encontramos por aquí Eh Tenemos por aquí El extractor de minerales Vale Pues vamos a construirlo Y como nos van a decir Que necesita electricidad Pues vamos a poner ya La electricidad también Eh Vamos a tener que tirar Un cable bastante largo Vale Vamos a tirarlo desde aquí Ya por ejemplo Desde aquí directamente Vale Ahí lo tenemos Y aquí ya Línea recta Ah pues no Ahí Ahí Y ahí ya Para que dé Creo que ya Ahí lo proporciona Proporciona suficiente electricidad Vamos a pasarlo rápido Vale Lo de siempre Necesita electricidad Perfecto No hay problema Ahí está la lucecita Que nos indica Que necesita Esa electricidad En cuanto termine Pues bueno Nos mandará otra tarea Lo siento si este vídeo Es un poquito más largo Pero bueno No importa Simplemente ya os digo Que quiero pasarme el tema Del tutorial Para que veamos Todo lo que es el juego Y también Bueno Que me comentéis vosotros Si os gusta o no Yo creo que Uff Otro derrumbamiento Pero claro Esto es fruto de que Hemos abierto tantísimo Mira aquí Hemos abierto tantísimo Terreno chicos Que Que no tenemos techo Y no vamos a construir suelo Hasta que no creamos una sala Vale Supervisor el mineral Es simplemente un recurso en bruto Como os he comentado Para construir estructuras Necesitamos minerales de construcción Construye una refinería Para transformar el mineral En materiales de construcción Entonces la refinería Necesita cemento Vale Ya os he comentado antes Nos han dicho Que necesitan Un tipo de suelo específico Algunas máquinas Como la refinería Que necesita Pues ese suelo Ese cemento Así que tenemos aquí el cemento Mira vamos a aprovechar Esta sala que tenemos aquí Para construir nuestra refinería Que se encarga de Bueno Pues de De transformar ese mineral Ese material en bruto En material de construcción Como veis aquí el cemento Pues cada uno necesita dos Aquí en En Lo que son los 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 materiales O las diferentes máquinas O en este caso el suelo Nos dice Pues En ese lado por ejemplo Mira vamos a seleccionar Por ejemplo las camas Las camas necesitan 20 de material De construcción cada una Que aquí lo tenemos Entonces bueno Ahora vemos como funciona Porque por ejemplo El extractor De De mineral Extrayendo Como veis Este es el tiempo que tarda En extraer Un mineral Un solo mineral Es el tiempo que tarda Y aquí Ahora mira Ya tenemos hueco Para construir El tema de De la No Esto es almacenamiento Nos vamos a Si es este No es en producción Perdón Producción Refinería Vale Y vamos a construir Pues mira por aquí en medio Vale Y así tienen espacio Ahí tenemos La refinería Y ahora veremos Como funciona la refinería Porque el extractor de minerales Hemos visto el tiempo que tarda Oye aquí tenemos Esta especie de cueva Aquí tenemos más extractor de mineral Que nos va a venir muy bien Y aquí una especie de foso Vale Interesante porque tenemos Mucho Mucho espacio para abrir Vale Como supervisor Debes saber que el mineral Extraído Y los materiales de construcción Se almacenan En contenedores especiales Lo he comentado Vale Aquí simplemente nos explica Pues como teníamos Que seleccionar Este armario Quiero que guarde El material de construcción Y este El mineral Bueno Eso ya lo he comentado Vale Empezamos Tema de recursos Supervisor Los residentes No aguantarán mucho Sin comer Construye una cocina Vale Y luego tenemos que A la cocina Proporcionarle agua Como vemos aquí La lucecita del agua Y aquí la lucecita De electricidad Y simplemente Pues asignar Un cocinero Para que se encargue De esa cocina Vale Vale perfecto Entonces Tenemos por aquí Vamos a ver Donde podemos construir La cocina Lo suyo sería Abrir una nueva sala Tampoco quiero hacerlo Muy perfecto esto chicos Ya os he comentado Vamos a poner el tiempo normal Que si no Empiezan a pasar los ciclos ahí Y empiezan a cumplir años Como estáis viendo O ciclos Nuestros residentes Y tampoco nos viene nada bien Así que vamos a construir Pues por ejemplo La cocina aquí Mira vamos a coger Suelo Que lo tenemos aquí Ahí lo tenemos Y vamos a coger Suelo azul por ejemplo Vamos a coger suelo azul Vamos a Pues Poner todo esto Ahí lo tenemos Creo que tenemos Material Suficiente De construcción Así que vamos a confirmar Que vayan construyendo Todo eso Ahora pues a lo mejor Hacemos paredes No lo sé Tampoco Es muy importante Porque ya os digo Que al ser una partida De prueba Vamos a Bueno pues vamos a ver Como funciona todo esto Vale Tenemos las puertas Que a cada puerta También hay que suministrar La electricidad Para que haga pues Estos movimientos De cuando pasa Alguien se abra Cuando alguien Pues cuando no hay nadie Se cierre Estamos viendo aquí Ahí la refinería Como trabaja Porque bueno Si no el tema de puertas Se quedaría abierto Y tampoco nos viene muy bien Que se quede abierto Así que aquí tenemos el suelo Vamos a construir la cocina Que nos han dicho Que la tenemos aquí En residencial Y tema de cocina Literas No queremos literas Todo esto hay que investigarlo Vale o sea Aquí tenemos un montón de cosas Agricultura Ocio y descanso Que bueno Esto ya lo vamos a ver ahora En el En el tutorial Y vale ahí tenemos Vamos a pararlo un poquito Que ha pasado aquí Otro muerto Madre mía Madre mía Que no damos abasto Chicos Dos muertos ya Pero bueno Pasamos la aspiradora Y aquí nadie ha visto nada Por cierto Cuantos Porque creo que no tengo Ningún trabajador Efectivamente Se me está muriendo la gente Y no tengo trabajadores Por no hacerles caso Vale aquí tenemos Tema de Almacenamiento Cocina Ahí tenemos la cocina Vamos a ponerla aquí Por ejemplo Y vamos a asignar a uno A un cocinero Que va a ser Granjeros Es este Cocina Vale aquí lo tenemos De espina Va a ser la cocina Y como no Desprendimientos Porque seguimos Con zonas Sin techo Vale ahí tenemos La cocina Perfecto A ver cuánto tarda En construirse Ahí vale Tarda poquito No tarda mucho Y ahora os digo También otra vez Otra cosa Que es el tema de Vale necesitamos agua Necesitamos agua Y necesitamos Electricidad Vamos a poner aquí La electricidad Y vamos a colocar El agua Una cosa que me gusta De este juego Con el tema De estos recursos Es que Coloques por donde Coloques la tubería O la electricidad Como veis Tienen ahí Diferentes conexiones Va a servir No tenemos que buscar Pues ninguna Ninguna conexión Como en algunos juegos Por ejemplo Prison Architect En Prison Architect Cuando construyes una cosa Pues a lo mejor Tiene No sé La entrada de tubería Aquí Entonces no te vale Que lo conectes aquí Sino que lo tienes Conectar aquí Y esto pues bueno Pues ha sabido Poner Ese Ese Recurso Vale Siguiente Tenemos que construir Una mesa Vale Para que los residentes Puedan disfrutar de comida Cuando la construcción Está acabada El cocinero empezará A servir la comida O sea que esto Está Está bien detallado No vale Residencia Residencial Mesa de comedor Que lo vamos a construir Pues por ejemplo Por aquí En medio Vale Ahí lo tenemos Vamos a quitar El tema de velocidad Que se nos van a hacer Viejos Chicos Se nos van a hacer Muy viejos Si no queremos Vale Pues ahora vamos Al tema De los cultivos Supervisor Cocinar puede agotar Rápidamente nuestras Reservas de alimentos Como estáis viendo El cocinero ha empezado A cocinar Y nos han bajado La fruta Construye un terreno Para verduras Para empezar a cultivar Verduras Cubre un área Con suelo de metal Que es lo que necesitamos Para hacerlo de las verduras Y pues asignar A un granjero Lógicamente Mira vamos a construirlo Aquí al lado de la cocina Porque no Nos ponemos aquí En la sección de suelos Y cogemos metal Este área Nos va a servir Es un área chiquitito Pero bueno Ya os digo Que a mí lo que me gustaría Es pues dividir Lo que es el búnker Por ejemplo Tema de cocina Pues hacer una cocina Quizá con más mesas Para que se puedan sentar todos A lo mejor Alguna que otra cocina Y otro cocinero Pues para ir más rápido Y para que puedan Cocinar y tener alimentos Todo Que les dé tiempo A tener alimentos Para todos Otro tema de Como os he dicho Pues de recursos Tema de bombona de agua Tema de electricidad Aquí tenemos Las refinerías Que seguramente Tenemos que construir Más de una Mira que por cierto Veis como se produce Uno de mineral Cinco de Cinco de material De construcción Lo que pasa Que claro El mineral Tarda mucho En extraer O sea que me imagino Que los extractores De 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 minerales Tendremos que construir Varios Para que dé tiempo A la refinería Pero bueno Más cositas Tema de agricultura Nos han dicho Que verduras Pues bueno Vamos a crear ahí Nuestra Nuestra primera Como lo llama Terreno para verduras Simplemente Y asignar A un granjero Que lo tenemos Por aquí Por ejemplo Ahí tenemos El granjero Vale Esto ya está Por aquí Correcto Todo Lo tenemos Un poquito Ahí desordenado Pero bueno No pasa nada Esto como va No se cuando Los 50 ciclos No se No se que sucederá A lo mejor se acaba La partida O es que a lo mejor Podemos Ascender No lo se Es interesante Pero bueno Como van Como van En cuanto a salud Y en cuanto a felicidad Por lo que veo Va bastante bien Vale Necesitamos Electricidad Chicos Electricidad Como siempre Aquí la tenemos Electricidad Y como tenemos esto Pues Ahí lo tenemos Perfecto Y tuberías Pues no se He puesto tuberías Bueno pues colocamos Electricidad No pasa nada Vale A ver Que se den un poquito de prisa En construir todo Chicos Ahí lo tenemos Perfecto Tampoco quiero que se haga Muy largo el vídeo Pero si lo suficiente Como para que veáis todo Vale Tengo la sensación De que te convertirás En un supervisor Excelente El terreno para verduras Está listo Y pronto dará su primera cosecha Ahora necesitamos Un frigorífico Para almacenar las verduras En el grupo almacenamiento Vale Pues lo de siempre Tenemos un frigorífico Chicos Si Pero lo tenemos De fruta Necesitamos uno De verduras Con lo cual Ya os digo Tendríamos pues también Una sala directamente Para cosas de almacenamiento Frigorífico Vamos a coger el frigorífico Y lo vamos a poner Pues mira Como tampoco es muy importante Vamos a colocarlo por aquí Seguramente le tenga que dar Electricidad también Así que Bueno Vamos a adelantarnos Y cogemos el cable eléctrico Y lo ponemos por ahí Que llene perfectamente Vale Pues ahí ya me imagino Que están construyendo Le damos a la capa principal Para ver a nuestros A nuestras personas A ver como construyen Ahí lo tenemos Perfecto Vale Frigorífico Construye un frigorífico Y le asignamos Porque hay que Si no No sirve de nada El frigorífico Tenemos que asignarle Cuanto queda Vale Tenemos que asignarle El tema de verduras Aquí las tenemos Ahí Queremos que guarde verduras Porque si no Los cultivos No nos servirían para nada Porque no pueden almacenarlos En ningún lugar Vale Ocio y descanso Nuestros residentes Son trabajadores de primera Pero incluso ellos Necesitan descansar Y relajarse un rato Necesitamos algo específico Que les permita entretenerse Un simple sofá Bastará al principio Vale Pues vamos a construir Nuestro sofá Lo tenemos aquí En residencial Yo creo que es el Ah no Aquí no No Residencial Ah no En ocio Ocio y descanso Vale Ocio y descanso Que lo vamos a colocar Madre mía Los desprendimientos que hay Pero bueno Es fruto ya sabéis De no construir suelo Como os digo Pero no pasa nada Vamos a colocar aquí el sofá Chicos En lo que es el dormitorio Por así decir Incluso sabéis Podemos hacer una sala Podríamos hacer una sala En la que fuese dormitorio Todo tema de camas Incluso algo de ocio También meter en ese dormitorio O una sala de dormitorio Ya que bueno El mapa es grande Una sala de dormitorio Otra de ocio Y otra que sean como los servicios ¿No? Donde encontremos las duchas Los retretes Podría ser interesante Como veis Ya ha empezado el agricultor Ahí a cultivar Supervisor Los residentes No sé A qué velocidad Se producirá La verdura Los residentes Deben mantenerse En buena forma Construye una bicicleta estática Para que puedan entrenar Con regularidad En el grupo Ocio y descanso Elige la bicicleta estática Y construyela No estará mucho tiempo Sin usarse Vale Pues como veis Tenemos hasta bicicletas estáticas Pues nada Vamos a construir Una bicicleta estática Lo tenemos por aquí Bicicleta estática Perfecto Y la vamos a construir Pues mira En la entrada Ya os digo La construiría a lo mejor En el dormitorio O haría una sala Pero bueno Mira en la entrada Tampoco Así tampoco estorba Mucho Una bicicleta estática Por lo que veo Tampoco necesita Electricidad Lógicamente Vale Verduras Y esto Cuánto tarda Madurándose A condición Ah Vale Vale Y aquí lo que tarda Perfecto Y cuánto produce Produce 10 A ver Mocos Mocos Por todas partes Se ha desatado Una epidemia De resfriado común En el búnker Todos están tosiendo Y estornudando Madre mía Espero que los médicos Sean capaces De hacer frente A un repentino Aumento de pacientes Pues no tengo Ningún médico asignado Ah vale Mira aquí Salud Por desgracia Los residentes Caerán enfermos Irremediablemente Por eso Debemos estar preparados Para atender Atenderles Antes de que sea Demasiado tarde Tenemos que construir Una enfermería Lo que pasa que A ver Un momentito Vale No necesita ningún tipo De suelo Con lo cual Pues podemos construir Incluso la enfermería Yo creo que sin suelo Es una locura Vale Ya sabéis que el tema De desprendimientos Pues puede destruirnos todo Pero Aquí tenemos enfermería Pero bueno Vamos a hacerlo así De momento Vamos a construir Por ejemplo La enfermería Ahí Que quiero ver Como es Quiero ver Como es Nuestra enfermería No tarda mucho Tampoco en construirse Ahí lo tenemos Y quiero ver Como es la enfermería La cocina La verdad Que está bastante Bien detallada No sé que es esto Pero mira Tenemos como una especie De hornos ¿No? De cajones Tenemos el lavabo Oye 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 Que me matas a otro Mira como baja la salud De Emily Madre mía Como baja la salud Me imagino que les podré mejorar De algún En algún De algún modo ¿No? Y esto también Al no construir suelo Me imagino que también Podrán salir ellos Vale Tenemos la enfermería Con su camilla Con su Interesante ¿No? Es como un poco futurista Todo Pero claro Para vivir en un En un búnker Es como en un futuro ¿No? Vale Conecta A la Vale Necesita electricidad Como hemos visto Aquí tenemos para poner Electricidad Cable eléctrico Ahí lo conectamos Perfecto Y necesitamos Asignar un científico Que no tenemos Y aquí Por ejemplo Iván Vale Que Iván se encarga Los científicos Son los residentes Más inteligentes Del búnker Pueden trabajar En las enfermerías Y en las estaciones De investigación O sea que Ocupan dos tareas Por así decir ¿No? Se ocupan de todo el apartado De investigación De construir nuevos objetos De mejorar esos objetos De repararnos Reparar los ingenieros Y de las enfermerías Vale Nuestro búnker Solo cuenta con Tecnologías básicas Y obsoletas Tendremos que llevar a cabo Intensas investigaciones Para descubrir Tecnologías Y mejorar Para nuestras estructuras Esto es lo que os he comentado Para tener acceso A nuevas estructuras Y mejorar Necesitamos puntos De investigación Y aquí Es donde viene El tema Bueno Como estáis viendo De la investigación Necesitamos una estación De investigación Que se tiene que construir Sobre cemento Un científico Que ya lo tenemos Es el enfermero Y sobre cemento Hemos dicho ¿Vale? Y eso generará Esta estación de investigación Generará puntos de investigación Que nos sirven Pues por ejemplo También pues para generar niños Como hemos visto al principio Que esos niños Nos van a servir Para Para Bueno Esos puntos de investigación Mejor dicho Nos van a servir Pues para Elegir la profesión Directamente Y que nos la elija Aleatoriamente Vale Entonces Si necesitas científicos Siempre puedes desactivar La enfermería Temporalmente Para que sus científicos Trabajen en la estación De investigación Eso ya es como Nosotros queramos Gestionar ¿No? Todo ese apartado ¿Vale? Y excelente Enhorabuena Has finalizado el curso De introducción Para nuevos supervisores Ya puedes encargarte De la gestión del búnker Y guiarlo con paso firme Hacia el futuro Estoy seguro De que harás Que me sienta Orgulloso Bueno pues Vamos a construir También lo que nos falta El tema de Estación de investigación Simplemente para verlo ¿Vale? O sea que Mira Vamos a Aquí si tenemos hueco Que no Ah claro Sobre cemento Efectivamente Sobre cemento Entonces pues mira No nos vamos a complicar la vida Simplemente es para verlo ¿Vale? Tenemos aquí cemento Vamos a colocar aquí cemento En mitad de la nada Y vamos a colocar El centro de investigación Simplemente por verlo Chicos Vamos a darle aquí velocidad ¿Vale? Lo que pasa que claro El centro de investigación Tengo que darle Ah bueno Electricidad que llega Hasta el extractor O sea que no va a haber problema Vale ahí están construyéndolo Vamos a seleccionar Lo que es El tema de Estación de investigación A ver si nos Nos ha dicho Sobre cemento ¿Verdad? Porque no me deja Ah 200 puntos Porque necesitamos Porque necesitamos 200 puntos De construcción Como veis Pues bueno Ya están escaseando Los recursos Pero porque también Lo estamos haciendo Muy rápido Todo Por cierto ¿Cuántos años Tienen nuestros? 9, 5, 6 años Ah por cierto El tema de De objetos Que os he comentado Antes Que bueno Podemos Por ejemplo A ver Aquí Aquí podemos ver Cada Bueno Tiene sus características Específicas Cada objeto Pero También comparten Algunas Como es este Durabilidad Que te viene la vida Porque los objetos Se van a romper Y los ingenieros Van a tener que repararlos Por ejemplo Podemos hacer Pues Una revisión periódica Aquí podemos seleccionar Pues cada cuánto Queremos que hagan Esa revisión O sea que Está bastante bien Como digo A ver si encontramos Algún objeto Bueno Este de fruta Mira este Tiene poca vida O sea que podríamos Hacer que hiciesen Una revisión Ya directamente Electricidad Que 10 de electricidad Y aquí Conductor de electricidad También que lo podemos Desactivar Bueno Tenemos esto Ya hemos conseguido Esos 200 puntos Con lo cual Vamos a hacer Que se construya Ese centro de investigación Que lo tenemos por ahí Simplemente para verlo Chicos Ya os digo Y bueno Pues Yo creo que ya os he mostrado Todo lo principal Todos los aspectos Básicos del juego No sé que os parecerá A mi la verdad Que me gusta bastante Yo creo que Que se pueden hacer Bastantes cosas Y sobre todo Con el tema De construcción No sé Mola construir Un búnker Y administrarlo Tú Y tener tus propias Salas Y demás Aquí tenemos Al centro de investigación Con tres pantallas Bastante guay Bueno Tendría que llegar Electricidad Y demás Chicos Pero bueno Simplemente Lo que os digo Ya os he enseñado Todo Yo creo Todo lo que Todos los aspectos Básicos del juego Para familiarizaros Y nada Chicos Vais a tener Vais a tener En la descripción También Para ir Directamente A Steam Para Quien quiera Comprar el juego Echarle un vistazo Mirar más características Vais a tener El enlace Ahí en la descripción Y nada Chicos Lo que de siempre Yo espero Que os haya gustado A mi sinceramente Pues es un juego Interesante Que me crearé Mi propia partida Porque quiero Ver un poquito Más allá Sobre todo Pues también A ver que pasa Después de que Acaben todos estos ciclos También pues toda la gente Que puedo Puedo reclutar Y puedo mantener En el búnker Porque lógicamente Cuanta más gente Pues más Más comida Necesitarán Y más recursos Entonces Pues también es un reto No eso Así que nada chicos No me entretengo más Espero que os haya gustado Este vídeo Estos vídeos De De Life in Bunker Un juego muy interesante Que ha salido hoy Y que Y que bueno No de siempre Espero que os haya gustado Ya sabéis que cualquier like Me va a ayudar un montón Sobre todo Bueno pues en este En esta clase de vídeos Que hago Pues mostrando un juego nuevo Y nada Todo tipo de sugerencia Todo tipo de comentarios Opiniones Que os parece el juego Pues No sé Algún reto Que podríamos hacer Si os gusta Pues a lo mejor En un futuro Hacer una serie No lo sé Dependiendo de De lo que os parezca el juego Y nada chicos Pues lo de siempre Espero que os haya gustado No me quiero repetir más Ya sabéis que cualquier like Me ayuda un montón Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!